La regla de los penales, cuando viene esta lotería de los penales, que todo el mundo va a estar preparado para esto, Arrué reúne al equipo y Agarra dice, ¿quiénes están preparados para patear? Se quería ir a dormir. El dirigido parecía que iba a comulgar. O sea, gente que no tiene pues, entonces el paraguas que es experimentado, pero es semejante pica-piera, Agarra dice, yo voy a patear primero, para darle valor a los chicos. Y mató a un vendedor de manía.